yo soy paco y yo soy david y somos gallo mtv 2020 a tomar por bueno empezamos agradeciendo a los suscriptores y a todo el mundo que tenemos siempre detrás este año hemos crecido muchísimo lo que no esperábamos y los responsables de que esto funcione son vosotros los que estáis ahí viendo hoy vamos a hacer un vídeo diferente va a ser un vídeo resumen de las famas falsas que casi siempre dejamos al final del vídeo y algunas veces no se ve porque muchas veces son los vídeos largos y nos habéis pedido así que hoy vídeo resumen de los mejores momentos de 2020 no os vayáis que lo vaya pasando y darle las gracias también a todos los patrocinadores a la gente que nos apoya en el canal de una manera u otra vez siempre estamos muy agradecidos este año ha sido un año bastante complicado como todos sabéis y alguno no ha superado el ambiente que tienen puestas dijimos que seis mil kilómetros cada uno y alguno no lo ha superado porque han sido unos flojos unos flojos empezaron muy bien el año pero al final la cagaron sé que ha sido muy complicado cuando llegó el confinamiento macho es que yo cargué las pilas durante el confinamiento para luego salir pero es que costaba trabajo el parón yo recuerdo la primera salida después del confinamiento casi me me dieron tres infartos no me di cuenta bueno pues yo he hecho unos 3.900 kilómetros más o menos se ha quedado 6.000 me han quedado la tira y tú que yo he hecho 6.600 empecé muy más el año pero después del confinamiento lo cogí con ganas y a mí se me acumula más hecho que el confinamiento porque yo lo llevaba un montón de kilómetros al principio y me confié y luego encima me confinaron pues entre una cosa y otra ya nos levanta la cabeza ya está pero ha sido un año raro si no conseguimos los objetivos este año no pasa nada pero si es verdad que hay que marcarse objetivos para el año que viene cuánto que nosotros vamos a hacer qué propuesta no sé y yo estaba diciéndole a Paco de hacer 12.000 kilómetros entre los dos como tenemos 12.000 suscritos él ya ha llegado a los 6.000 que tendré que hacer el año que viene pero si yo el año que viene hago 1.000 él tiene que hacer 11.000 pero es que me parece buena idea pero sabes lo que podéis hacer en los comentarios dejadnos hacemos 12.000 kilómetros entre los dos pero el desnivel vosotros ponéis el desnivel sin colar o si vas a poner 500.000 no 80.000 desnivel yo que sé algo poned vosotros el desnivel a ver cuánto desnivel podríamos hacer eso no lo hagamos de caso vosotros ponedlo ponedlo pero no lo hagamos de caso no creo pero tenemos ahí un objetivo y a lo mejor alguien dice si hay muchos comentarios que dicen no este y es algo realista o es algo a lo que creemos que podemos llegar somos capaces de hacerlo bueno pues sin más os dejamos con las tomas falsas de este año que hay unas pocas porque hay muchas tomas falsas en los vídeos al final al principio en medio hay muchas cosas que volan por ahí si yo me hubiera seleccionado 8 o 10 vídeos las tomas falsas y las hemos metido aquí ahora a continuación pero hay muchas más así que si queréis verlas además tenéis que estar por ahí viendo todos los vídeos venga ahí las tenéis echarle un vistazo quieres que te depile yo no déjalo ya me depilo yo así te va a poner golosón como el día de hoy yo soy Paco y yo soy David y somos gallo está grabando sí probando probando 1 2 1 2 qué bien está dale a ver cómo se ve y viene guardo pequeña reducción pero probado yo creo que es más potente de frenando se puede meter el alcohol isopropílico y ahora o hidroalcohólico y el alcohólico y el alcohólico no queda esa gacha me da con qué mala suerte eh y quitamos también el de abajo ¿vale? sí pero no hay que... ah sí, pues vamos cuidado no se caiga la arandela me ha gustado, me ha gustado el chiste eh cuidado que no se caiga la arandela norma de circulación para ciclistas eh... yo soy David y yo soy Paco somos Gallo MTV norma de circulación para ciclistas y sorteo vale venga vamos muy buena ¿quién empezaba? Paco, David y Gallo todo piezas que tiene normalmente dibujado aquí abajo un conejito o una liebre es que no sé si es liebre o conejo no estoy seguro pero bueno creo que es una liebre o una tortuga eh... si... mira... mal liao, mal liao liebre, conejo y tortuga los tres no, 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 no la liebre se comió el conejo y se quedó solo con la tortuga si lo... bueno pero el bomper se lo he hecho primero bomper bomper pero es que es para el italiano bomper vale, vale, vale que tú hablas idiomas no lo sabías muy buena yo soy Paco y yo soy David y somos Gallo MTV hoy os traemos un sorpres... que lo has dicho antes utiliza alcohol, no? claro, porque no sabéis decirlo vosotros no, lo hemos traído por eso lo hemos traído por eso alcohol isopropílico hidroalcohlico hidroalcohlico no isopropílico bueno pues si tenéis hidroalcohlico en la casa estable por si acaso porque le da la gana que es su bici porque mi bici hay que calentarnos si ya está haciendo hace sin cosas, no? tengo un dolor de muera ah, venga aparte de la señal de circulización de... de circulización de circulación de circulación eh... si... si abro el circuito abajo y fu... y... 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 y yo estoy mirando cosas que yo no las tengo que desarmar nunca uy, mira, esta vez por poco arre... sh... sh... arre... uh, me he colado jaj... ¿me ha valido? pesa 7 kilos 850 gramos en talla M eh, una p*** pasada con esto no hay palabras otras que no tengo que poner pito aaaaaaah ¡y yo la rodilla! cortesía de... arsel serigrafía vale, que no lo ha mandado arsel arsel serigrafía vale eh... que... cuál se lo aconsejo eh... vale Suscríbete Ahí está, esa era la paloma que quería para sincronizar Te la iba a pedir en serio Ahora, calza bien, que culillo tiene Levanta ahí, sube Que empieza tarde el micro Vale Con cuidado de la punta doria que tiene ahí, que no se caiga El vaso viene con otra junta ahí Y el vaso roscado, no pasa nada Exactamente, hay que tener cuidado de eso Que le ha explicado, que no se caiga La tirada para que sepáis lo que puede pasar Y la cabeza para que parte el cuerpo No pasa nada, creo Sí, bueno, yo no lo utilizo nunca Yo la verdad que siempre me hecha algo específico entre rozaduras Además la vaselina en un caso de emergencia se te cae la pastilla de jabón Sí Tira la vaselina para arriba y ya la te monta Y el más importante de todo, ¿cuál es más importante? Bueno, vamos a ver Antes de una carrera, nada de... ¿Incajijón? ¿Incajijón? No, no, no se puede, sí Bueno, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver Es que... ¿Tú qué prefieres? Yo prefiero quedarme el último Empotre de búfalo O que prefieres O no empotre de búfalo Y quedarte el primero O el primero no te va a quedar Te va a quedar 60 Yo prefiero retirarme de la carrera Pero el día de adelante a ver... Eso es a lo llamar el cuerpo El día de la carrera Estás con otra alegría A la salida Vas, vas, vas más motivado Y escucha este Va a ganar Pero ayer no... Ayer no... Vamos a ver Y con calambre Pero hoy despejado Vosotros qué decís Despejado o sin despejar ¿Qué opináis vosotros? ¿Qué os voy a poner a decir esta cosa falsa? Yo la verdad que cuando estaba editando el vídeo Me estaba mirando de risa Iba viéndola Y mira que ya las conozco todas Pero es que me iba mirando De los momentos buenos Que hemos pasado Aparte de todo lo que ha pasado este año Pero no hemos reído bastante Bueno, de eso se trataba De haceros reír un rato Y de pasar un rato agradable Y ya despedir este año Por saco ya 2020 Y a ver si 2021 viene mejor Y podemos hacer más cosas Esperamos que os haya gustado el vídeo Que cojáis con mucha fuerza el 2021 Que vaya mejor que el 2021 Porque ha pegado va a ser difícil Pero bueno Esperamos que os vaya bien a todos Y un abrazo muy grande Un abrazo para todos Hasta luego Yo soy Paco Y yo soy David Y somos Gallo MTB Se me ha olvidado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!